La televisión del espectáculo perpetuo abre a menudo sus telediarios, sus programas, con imágenes de coches incendiados, piedras volando y siempre una voz en off hablando de la actuación de los radicales, así los define. Todo ello rodeado de color, fanfarrías o directamente de payasadas, entre anuncio y anuncio, naturalmente. El desprestigio de los conceptos suele proceder del desconocimiento de las palabras que los expresan, del contenido semático de esas palabras. La perversión del lenguaje, el babilismo, contribuyen en buena manera a ello. Así, de la misma manera que palabras como capitalismo y burguesía y sus objetivos, capitalista, burgués, están contaminadas de inicio y ya peyorativamente incorporadas a nuestro lenguaje, gracias a las ideologías de clase, sin entrar a analizar lo que significan estas instituciones o categorías que conceptúan, otras palabras adquieren su connotación negativa más recientemente como medio de defensa del estado de partidos ante sus vergüenzas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la palabra república, que se convierte en una auténtica palabra tabú. También están las palabras desnaturalizadas semánticamente como intelectual, como jurista, que se utilizan para ofrecer resistencia a quien critica esta cultura como si viviéramos en democracia o como para darle un significado que carece de la profundidad necesaria de estos términos o que estos términos inicialmente vienen o debieran venir a expresar. En esta última categoría de reciente ostracismo intelectual semántico se encuentra el término radical por cuanto se viene a asimilar a lo violento, cuando no directamente a lo cruento, identificándose a la acción de grupos más o menos incontrolados. Sin embargo, cabe una interpretación positiva del radicalismo como el valor de ir a la raíz de las ideas, a la raíz del significado. El valor de lo radical en cuanto significado último del núcleo básico del pensamiento desprovisto de adjetivos ideológicos, justo lo contrario que el significado degenerado que asimila a lo radical a lo fanático. Ser radical en cuanto al concepto mismo de democracia no implica fundamentalismo democrático implica o tiene una doble vertiente, la primera que se puede decidir democráticamente o por la mayoría sobre todo. Eso es absolutamente falso. Existen hechos que son de la experiencia, de la propia experiencia y que no depende de nuestra voluntad sobre los cuales no cabe decidir por la regla de las mayorías. Por ejemplo, la propia afiliación, la meteorología o el hecho nacional, que son hechos que nos vienen dados y a los que se les pregunta el cómo, no el por qué. Por otro lado, la segunda vertiente de ese fundamentalismo democrático es pensar que la democracia es una suerte de fin de la historia y que soluciona todo, cosa que los repúblicos, los defensores de la democracia formal, tampoco hacemos. De hecho, cabría preguntarse si es posible la libertad política sin la democracia. En España, desde luego, y en la Europa occidental, en los países civilizados, pues con una densidad de población notable y organizados de manera moderna, pues parece bastante complicado, pero no es descortable, al menos teóricamente. Pueden existir pequeños países sin que exista una democracia representativa que sí que garanticen el control del poder. Como digo, es muy difícil en las sociedades occidentales, por no decir prácticamente imposible, como en el caso de España, en el que se necesitan unas instituciones para soportar el peso de esa personalidad jurídica que es el Estado y organizar los necesarios contrapresos de poderes a través de la representación y de la separación de poderes. Pero, como digo, en pequeñas comunidades, por lo menos sobre el papel no es algo descartable. En consecuencia, los repúblicos no somos fundamentalistas democráticos bajo ninguno de los conceptos. La construcción de una teoría pura de la democracia que debemos a don Antonio García Trevijano significa por eso el más puro acto de radicalismo, pues huye de la adjetivización social de la misma en la búsqueda de la libertad política. No significa, como los que erróneamente nos llaman fundamentalistas democráticos, que la democracia sea pura, sino que la teoría de don Antonio García Trevijano sobre la democracia es una teoría pura desprovista de todo adjetivo ideológico para conceptuar la democracia formal por lo que es, por las instituciones. Para ello, denunciar y para hacer valer este valor radical de la democracia, denunciar la ausencia de la separación de poderes y, por tanto, de constitución, así como la ausencia de la sociedad civil en la vida política a favor de los partidos, sin connotación ideológica alguno, es algo estrictamente necesario y, como digo, supone un radicalismo de natural admiración. Qué distinto este valor de lo radical del adjetivizado por los nacionalistas. Si a estos seres puede denominar radicales, lo serán en cuanto hundan más su discurso en sus propias raíces sentimentales, alejándose de la realidad. Se trata de un radicalismo hacia abajo, no hacia la esencia que penetra en el sentimentalismo ante la ausencia de lo político. Injusto en la lid para el interlocutor crítico, que le pone en indefensión dialéctica, ya que contra los sentimientos, evidentemente, no se puede razonar de modo alguno. Si esto es así en el plano de las ideas, el valor de lo radical en la acción se dota de la ventaja de la convergencia en el camino hacia la libertad política por conciudadanos de distinta ascripción ideológica en un movimiento, un movimiento ciudadano hacia la república constitucional, desprovisto de la misma de ideología y destinado a su autodisolución una vez conseguida. Por ello, el MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que fundó don Antonio García Trevijano, sólo puede ser radicalmente democrático en su búsqueda de la libertad política, lo que se demuestra diariamente en la heterogeneidad, en la generosidad en la acción y en la lealtad de sus miembros.